Y como siempre, lo máximo del sonido, Pedro Turiel Voy a tomarme unos tragos, y solo yo sé por qué Compadre, dame, 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 dame Voy a tomarme unos tragos, y solo yo sé por qué Porque la queman su mano, se fue de mi lado, y no la he vuelto a ver Porque la queman su mano, se fue de mi lado, y no la he vuelto a ver Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando, solo se me olvida, mi bella mujer Miren que vida, vida la mía, como de noche y como de día Para mi amigazo, José Eduardo Panma Adiós Miren que vida, vida la mía, como de noche y como de noche La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y por algo será La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando Porque tomando y tomando, solo se me olvida, mi bella mujer Porque tomando y tomando, solo se me olvida, mi bella mujer Ay, miren que vida, vida bandida Y es que no salgo de las cantinas Música Música